Hola, soy Pepe Villalobos, realto de Elephant Real Estate. Hoy quiero presentarles un maravilloso piso en pleno barrio de Salamanca. Es la oportunidad única de residir en uno de los más privilegiados barrios de Madrid. Si quieren más información o concertar una cita, no tengan duda de llamarme al número que aparece al final de este vídeo. Disfruten el vídeo y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!